Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo vídeo y hoy estoy en Lifetopia, pero antes de empezar con el vídeo, os recuerdo que os podéis suscribir que es totalmente gratuito, además en la descripción tendréis un minuto de reloj oficial para uniros, además de todas mis redes sociales que también están saliendo en pantalla y muy importante, mis servidores de Discord ya que por ahí podréis hablar conmigo y además podréis hablar entre vosotros. Dicho esto, estamos en Lifetopia porque como ya sabéis, los martes y los viernes voy a añadir una actualización. Los martes voy a hacer una actualización pequeñita y los viernes, o sea, hoy una actualización mucho más grande. Y hoy tenemos la actualización de Pascua en Lifetopia y bueno, es esto de aquí, ¿vale? Que pone actualización 101, Feliz Pascua, nuevo vehículo en Aviation Pass y más secretos en Lifetopia, menos mal que me haya dado tiempo a leerlo. Entonces, por aquí tenemos esto que es para, se supone que crear tu huevito. Entonces, yo voy a crear tipo este, me gusta este, este de aquí, entonces voy a elegir rosa, estrella y de color verde. Vale, este sería el huevito, que más o menos es igual a este. Bueno, más o menos no es que es igual a este. Lo que pasa es que creo que no se pueden colocar. Entonces, pues, no lo sé. A ver, voy a probar más. Antes he cogido el rosa, pues ahora el verde. Con este y con este. Vale, y tenemos este. Y ahora me falta el... ¿Cuál he hecho? ¿El azul o el verde? Bueno, ahora voy a hacer el verde. Con toppings rosas. Vale, aquí tendríamos pues este, este y... Ay, lo he repetido, ¿ves? Tenía que haber cogido el azul. Vale, repetimos. El azul con toppings o rayas, espera. Con toppings. Vale, con toppings de color rosa. Vale, ahora sí. Entonces tendríamos este huevo rosita con estrellitas verdes. Este huevo... Verde con rayas azules. ¿Puede ser? Sí. Y este azul con puntitos rosas. Pero bueno, se pueden hacer más... ¿Cómo se dice esto? Se pueden hacer más cosas diferentes. En plan, yo que sé, pues, coger este rosa y hacerle las rayas de color azul, por ejemplo. O sea, que podéis hacer las combinaciones que vosotros queráis. Entonces, esa sería una cosita. Y después por aquí tenemos por el mapa también como unos cuantos huevos esparcidos. Yo he encontrado tres, que seguramente habrán más, pero no tengo mucha idea de dónde pueden estar. Entonces, yo voy a abrir estos tres y ahora intentaré buscar alguno más, que no sé si hay. Pero bueno, tenemos este de aquí, que nos dan un coleccionable, que es este de aquí. Nueva colección desbloqueada, perdón, que no sé hablar. Después tenemos otro por aquí, que también es un coleccionable, que podemos desbloquear. Que es este de aquí, que justo, 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 es este de aquí. ¿Veis? Es que yo creo que solo hay tres. Porque tenemos este, 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 y luego este. Entonces, el tercero os lo voy a enseñar, está aquí. Que yo diría que no hay más, pero bueno, no sé. Os prometo que el huevo estaba aquí. Pero no está. ¿Por qué no me sale ahora? Y no lo he abierto todavía. Lo que pasa es que he entrado con otra cuenta. Y no me sale ahora el huevo de pascua. A ver, puede ser que ya lo tenga, por si acaso, voy a mirar. En coleccionables. Vale, este, este, y me faltaría. Ah, es este. Ya está. Vale, es este. Lo que pasa es que yo ya lo tenía desbloqueado, así que no lo voy a ver. Pero, no sé si es que tenemos que colocarlo. Es que no se puede colocar este. Y este sí, pero este no. ¿Veis? Este, como que das un golpe y ya está. Pero, no hace nada más. Y no sé si habrá algo escondido. A ver, lo gracioso sería que sí, pero bueno, os voy a decir. Se supone que solo hay estos tres regalos, digamos, que son los tres huevos estos que abres. Que tienes tres nuevos coleccionables, ¿vale? Es que es este. Bueno, si no lo tenías ya, porque este, como veis, yo ya lo tenía. Y no me lo ha contado como un huevo más de esta actualización. Entonces, tenemos la cesta de huevitos, que es esta de aquí. Tenemos el conejito de pascua en huevo roto, que es este de aquí. Y luego tenemos como el sonajero este extraño de huevo, que es este de aquí. Entonces, yo diría que no hay más huevos y que solo hay estos tres. Entonces, pues, bueno, la verdad es que este hay un poquito así como sabéis, ¿no? Porque no hay nada más. Bueno, aparte, obviamente, de que tenemos el mapa decorado con todo el tema de pascua. Como veis aquí, conejitos, por aquí también tenemos otra cesta de huevitos y el arco este de los huevitos también, que está súper bien. Y, bueno, ya está. Bueno, lo que también... A ver, porque había leído un nuevo vehículo. Es este de aquí. ¿Qué? A ver, va un poquito lento, la verdad, pero... Pero la verdad es que está bastante chulo. Lo que pasa es que no pega mucho con la temática de esta actualización, que es... ¿Cómo se dice esto? Que es de pascua. Pero, bueno, no sé, está bien. A ver, ¿dónde está? Aquí es este, si no me equivoco, porque claro, más no hay. Pero lo que os quería decir, que me voy del tema. Tenemos esta casa, que es la de la actualización pasada. Lo que pasa es que no la han actualizado ni han añadido nada más. Simplemente es la casa de la actualización del año pasado, básicamente. Y ya está. Es que no... No hay por dónde cogerlos, sinceramente. Es que no hay nada más. Uy, a ver esto. Pues acaso me haya dejado algo aquí, pero no. Lo que pasa es que te ponen como que la casa es de... Sabéis, ¿no? Lo que os quiero decir. Como si la casa fuera de ahora. Pero no lo es. Tenemos esto de aquí. A ver, espera. Es verdad, ya me acuerdo de que hacía falta un huevito. Porque había desaparecido, pero no me acuerdo dónde estaba. Entonces voy a ir a buscarlo un momento. Porque se me ha quitado. No sé si es que han cambiado la habitación secreta o que igual nos dan el regalo otra vez o algo de eso. Entonces voy a buscar el huevo. El huevo, que no me acuerdo dónde estaba, la verdad, sinceramente. Aquí desde mi humilde... Desde mi humilde cabeza, que no me acuerdo de nada. Estamos en la 3, pues falta la 4. Ah, vale, es este, ¿no? Ah, pues no. Vale, pues yo qué sé. Pues es que no me acuerdo dónde estaba. Vale, abrete la puerta. A ver, un momento. Puede ser que estuviera algo... Es que no creo. Es que tiene que ser ese. Pero no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no paso. Vale, pues no lo sé. Pues voy a buscar un momento... Voy a mirar el vídeo que subí hace un año, básicamente. Y voy a mirar dónde está el huevo. Voy a ponerlo otra vez en su sitio. A ver si nos dan otro regalo. Y mira, pues por lo menos nos llevamos algo. Así que ahora vuelvo. Vale, chicos, pues ya lo he encontrado. Me ha costado un poquito, pero bueno. El huevo es este de aquí, ¿vale? Que casi me lo como, básicamente porque está aquí al lado. Entonces voy a colocarlo en el 8. Ahí estamos. Y si me deja colocar... Es que no me deja ni colocarlo, imagínate. No me deja... Uy. Ahora. Ah, vale. Nos da el coleccionable este. Que ya lo tenemos. O sea que nada. Básicamente no nos dan nada. Entonces voy a salir de aquí y voy a ir un momento. Bueno, sabéis que voy a hacer reiniciar el personaje. Que creo que voy a ir más rápido. Y es que me ha parecido ver otro... Otro huevo de Pascua, pero no está. Es que no lo... Solo he encontrado dos y yo he encontrado tres antes. Entonces no sé. Yo creo que es porque ya tengo el coleccionable o algo de eso. No sé, no sé, no sé. La verdad es que, bueno. No sé qué opinaréis vosotros. Pero a mí esta actualización de Pascua de este año de la Iztopia. Me ha dejado un poquito... Como con más ganas, ¿sabéis? Es que no hay básicamente nada. O sea, no sé qué opinaréis. Pero es que no tenemos nada. Solo dos huevos. Y ya. Y un nuevo vehículo. Y esto de crear huevos y ya está. Es que no tenemos nada más. Entonces, pues bueno. En esa parte estoy un poquito decepcionado. Pero por lo menos tenemos actualización que algo es algo, ¿no? Así que bueno. Espero que os haya gustado. Y al menos podéis conseguir los tres nuevos o dos nuevos coleccionables. Y pues eso sería todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Tenéis mis redes sociales en la descripción. Mi Twitter, mi Instagram, mi Instagram, mi Instagram de Roblox. Todo lo tenéis en la descripción. Os quiero un montón. Y... ¡Chao!